Les cobramos impuestos a los más pobres, a los de la clase media, con una ferocidad apabullante y con los más ricos, somos mansitos como mi perrito. Cuando les queremos cobrar, así nos ponemos cuando le queremos cobrar a los de arriba los impuestos, ponemos los ojitos así. Ahí les va un dato, para que ardan de coraje quienes nos están viendo esta mañana. Desde el año 2006, como parte de la ley de ingresos, hubo condonación de impuestos, cambiaron los porcentajes de condonación. En el año 2000, ¿se acuerdan? ¿Quién era presidente, niño? En el 2000. Vicente Fox. Vicente Fox, muy bien. Niño Potro, te lo agradezco. En el 2000, era del 10 o 12.5% de los impuestos. Más o menos. 2006 pasó al 80%. Pero ahí les va este dato. En 2007, según el Servicio de Administración Tributaria Actual, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras Felipe Calderón era presidente de México, se condonaron de 2007 a 2012 161,931 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque si ya pagan los de abajo, ¿para qué molestamos a los de arriba? ¿Sí o no? Claro. Ahora sí que como diría mi perrito, mientras Enrique Peña Nieto trataba así con estos ojitos a los de arriba, que por cierto fue presidente de México, no sé si se dieron cuenta, de 2013 a 2018, condonó 238,971 millones de pesos en impuestos. En total, en todos estos años que les vengo contando, de 2007 a 2018, fueron 400,900 millones de pesos que no pagaron 153,000 contribuyentes. Pero el 54% de ese total, de ese universo de contribuyentes a los que se les condonó, incluye 108 contribuyentes consentidos. ¿Cuántos millones de mexicanos somos en el país, niño? Bastantes. 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 Un chorro. Ya dije muchos números. Es que ya dije muchos números y ahorita el niño o Valdor o la condonación. O sea, no puede con los dos. Está bloqueado. Está bloqueado ahorita el niño. Está shockeado con los números que le estoy dando. ¿Cuántos mexicanos somos? Un montón. Pues de ese montón, en 12 años, 48 contribuyentes, solo 48 contribuyentes, se vieron beneficiados por las condonaciones de los dos sexenios pasados. ¿Por qué? Pues para qué sangrar a los de arriba si los de abajo no se cansan de sangrar. Si los de abajo aguantan y aguantan. Su verbo favorito es aguantar. ¿A poco no es una chulada? El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer firmó un decreto para eliminar estas condonaciones. Se les acabó. ¿Cómo decía Aniurka? Se te acabó tu fiesta. Este... Mami. Esa. Se te acabó tu fiesta. Se eliminan, según decidió ayer el presidente de México, las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Fueron 400 mil millones de pesos que pudieron servir para... ¡Hola, Chiapas! ¿Cómo andan de sus hospitales? ¡Buenos días, Oaxaca! ¿Cómo amanecieron hoy de los baños en las primarias públicas? ¡Buenas madrugadas, Sinaloa! ¿Qué tal andan de sus carreteras y de la infraestructura? ¡Buen giorno, Veracruz, Sonora, Yucatán, Guerrero, Michoacán! ¿Saben si las comunidades indígenas en sus estados necesitan algo? ¿Se les ofrece algo? Espero que no, ¿verdad? A los demás estados del país ni les pregunto porque se nota que no les falta nada, que esos 400 mil millones de pesos no nos faltaban. Al fin que ni faltaban. No sabemos los nombres de los ganones, aunque el mandatario, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el día de ayer que toda la información sería entregada al INAI. Que el INAI, que es, según Enrique Peña Nieto, ¿se acuerdan del INAI? Que era el Instituto Nacional de Acceso para que los mexicanos de alguna manera estuvieran conscientes de la información de todos el servicio público INAI. 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 ¿No? Y que le darían al INAI la información y al Poder Judicial. Pero, eso sí, aseguran que fueron 108 los contribuyentes que se beneficiaron en estos años como parte de este 54% del total de los más de 400 mil millones de pesos. 50 millones de pobres en este país y 108 contribuyentes millonarios a los que les condonamos impuestos. Millones de víctimas por la violencia, la impunidad y la corrupción y decidimos perdonar 400 mil millones de pesos en los pasados dos sexenios que pudieron aumentar el sueldo a los cuerpos policíacos, que pudieron servir para pagar seguridad a los jueces que enfrentan a los criminales y que pudieron servir para prevenir violencia en este país. Pero no, para algunos México es Suiza, para otros México es el infierno de siempre. Qué vergüenza, ¿eh? Además, los muy delicaditos, les decía, 45 de 108 se ampararon para que no se diera a conocer la información, Waldín, para que no se diera a conocer la información relacionada con estas condonaciones, los nombres, los detalles que ascienden a 102 mil millones de pesos tan solo en ese grupo. Les perdonamos sus impuestos y además exigen respeto a su intimidad de evasores. Bueno, pues son las reglas, es el secreto fiscal. A ver si con ese dinero les alcanza, señores que se ampararon, para comprarse dos de los que les sobran a las mujeres de este país. Que salen todos los días a la calle a sobrevivir. Porque mientras 43 contribuyentes se vieron beneficiados por las condonaciones en los últimos dos sexenios, al menos nueve mujeres cada día en este país denuncian haber sido violadas en México. Así de desigual es la realidad para unos y para otros. Para unos hay condonaciones y beneficios fiscales, para otras hay violaciones todos los días. Para ellas, para ustedes, no hay dinero, no hay condonación, ni conmiseración. Entre enero y marzo de este 2019, 871 casos de mujeres que llamaron al número de emergencia el 911 pidiendo auxilio porque habían sido violadas. Un caso nada más en el que pudimos haber gastado el dinero, Cristian. ¿Cuánto vale para el Estado mexicano una violación? Poco, ni 400 mil millones de pesos alcanzarían para reparar el daño a una mujer violada, lo tenemos claro. Pero eso hubiera alcanzado para prevenir ese delito durante los 12 años pasados. Por cierto, casi la cuarta parte de los casos de violaciones de mujeres que llamaron al 911 ocurrieron en la Ciudad de México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ciudad de México se realizaron 201 llamadas de emergencia por violación. Siguió Nuevo León con 106 llamadas, el Estado de México con 83 llamadas. La Ciudad de México también es la entidad con más casos por cada 100 mil habitantes con una tasa de 4.4, muy por arriba del promedio nacional de 1.3. A unos les condonan, a otros las violan. Las estadísticas muestran que durante 2016 se reportaron 3.929 llamadas a 911 relacionadas con casos de violación, cifra que se ubicó en 3.576 durante el 2017 y aumentó a 3.654 el año pasado, todas con nombre y apellido. Seguro rebasaremos esta cifra este año, ojalá que no. Solemos superarnos a nosotros mismos en tragedias, ojalá y la boca se me haga chicharrón, ojalá me equivoque, pero según los datos, mientras usted ve esto, mientras estamos haciendo DPC todas las mañanas, una mujer es violada. 400 mil millones de pesos que no hacían falta para detener el alza en estos dos sexenios de feminicidios. 2015, mientras condonábamos impuestos, hubo 411 denuncias de feminicidios, al año siguiente 600, para 2017 736, para 2018 891. Unos se enriquecían, a otras las mataban. ¿Con la facilidad con la que rompes un billete o condonas impuestos? De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.